Eres arenita di oro que lleve el río, que lleve el río Eres arenita di oro que lleve el río, que lleve el río Y así se estará llevando tu amor al mío, tu amor al mío Por debajo de la arena corre el agua sin cesar Por debajo de la arena corre el agua sin cesar No le hace que yo sea pobre si al cabo amores me han de sobrar No le hace que yo sea pobre si al cabo amores me han de sobrar De tu ventana a la mía no hay más que un paso, no hay más que un paso Y acércate junto a mí, dame un besito, dame un abrazo Vuela palomita blanca, lleve estas flores, lleve estas flores Vuela palomita blanca, lleve estas flores, lleve estas flores Y cuéntale a mi amorcito que estoy sufriendo por sus amores Y cuéntale a mi amorcito que estoy sufriendo por sus amores